Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos del equipo representativo de Quetzaltenango en la Liga de Ascenso Fútbol 7 que va a tener y va a cerrar su clasificación, la fase de clasificación este próximo sábado jugando en la cancha de Profútbol a las 8 de la noche va a recibir al equipo de Juventud Antigüeña y ahí está entonces ya el equipo de Quetzaltenango metido de lleno para lo que va a ser la fase final del torneo Don Alfredo, una fase final que va a ser de 5 partidos, dos partidos en fase de cuartos, dos, existe la posibilidad de clasificación, dos partidos en la semifinal y la gran final se va a jugar a un solo partido en cancha neutral. Va a ser interesante definitivamente pero ahí está la preparación por parte del equipo de Agua Linda y que me parece que buscará quedarse con esos tres puntos este sábado por la noche cuando reciba este equipo de Juventud Antigüeña, una disputa bastante fuerte y pues agradable el hablar de esto porque son dos equipos Agua Linda y el equipo de Chicken Boys de Retableo, los que están disputándose quedar en primer lugar porque ellos ya tienen bastante diferencia en relación al tercero y al cuarto de este grupo, ojalá que se puedan quedar con ese resultado para seguir buscando ese ascenso definitivamente que se tiene ahí ya a la vista por parte de este equipo de Agua Linda. Y vamos a tener la transmisión a través del ente deportivo oficial en la página de Facebook, pendientes entonces del encuentro, el último en la fase de clasificación para el equipo Agua Linda Fútbol 7. Escuchemos al entrenador Cristal. La verdad que sí, ya finalizando, ya gracias a Dios, parece mentira, se fueron las 14 fechas casi ya para el sábado recibiendo Juventud Antigüeña, ya amarrada la clasificación desde hace bastantes fechas pero lo que perseguíamos era quedar en los primeros lugares, lamentablemente no se dio el cometido este fin de semana que pasó, que perdimos, hay que sacar la cara y explicar que realmente a veces cometemos errores tan infantiles, somos muy inocentes para jugar y eso pues a veces cuesta dentro del fútbol. Un equipo al cual fuimos a enfrentar muy bueno, bien parado en su casa y que nosotros pues tratamos la manera de contrarrestar, jugándoles de tú a tú y que prácticamente casi lo logramos, lamentablemente un mal arbitraje también. Y ahora pues el presente que se viene es Juventud Antigüeña el día sábado, esperando cerrar la clasificación y ya pensando en lo que son las fases finales que vienen ya en el futuro, ya en dos sábados, ¿verdad? Gracias a Dios por el puesto en que quedamos, vamos a recibir siempre el de vuelta, entonces eso nos va a ayudar mucho para poder afrontar estos cinco partidos que nos quedan, que son prácticamente cinco para llegar a la final. ¿Cómo se define esta fase final del torneo, Cristian? Bueno, te explico, vamos a jugar a visita recíproca, ida y vuelta, el 30 de noviembre es el primer partido, viajamos a la capital, es seguro que es en la capital porque los 13 equipos que están peleando por quedar en tercer lugar son de la capital, entonces prácticamente nosotros ya tenemos estudiado al rival, ¿verdad? Para cualquiera de los tres que nos toque serán bienvenidos, los enfrentamos el 30 de noviembre en Guatemala y la vuelta sería el 3 de diciembre, día martes, aquí en Quetzaltenango, estamos pensando en jugar a las 9 de la noche, entonces vamos a tratar la manera de trabajar para eso, luego se vuelve a jugar el 7 de diciembre, el partido de ida, sería de las semifinales, si todo sale como esperamos, el 14 de diciembre jugamos el de vuelta aquí en Quetzaltenango para ya esperar la gran final el 22 de diciembre en una cancha neutral, todo pinta que va a ser en el estadio Amatitlán, van a armar todo el escenario, ¿verdad? para poder enfrentar, pues hay que esperar, ¿verdad? lo que los organizadores digan, pero eso es lo que hasta la fecha pues se sabe. Cambia el formato en relación a lo que se vino jugando en el torneo anterior, pero al final un solo partido para definir al campeón del torneo y el ascenso directo a Liga Nacional. Sí, el cambio ahorita es de que tanto el primer lugar como el segundo ascienden a Liga Mayor, entonces prácticamente nosotros llegando a la final estamos en Liga Mayor, ¿verdad? pero les decía yo a los muchachos, es un momento desde iniciar el entrenamiento que para nosotros es muy importante ganar el campeonato porque esa es la cereza del pastel, ¿verdad? pienso que es un premio que se merece mucha gente, empezando por el licenciado Bayron, ¿verdad? que es el artícipe principal de este proyecto y que gracias a él pues tenemos las comodidades que tenemos para él el agradecimiento, siempre, ¿verdad? porque él siempre nos ha apoyado y creo que los muchachos no se pueden quejar por eso, ni el cuerpo técnico porque siempre estamos arropados, siempre está pendiente él de las cosas entonces vamos a tratar la manera, ¿verdad? de primero matar, como se dice, ¿verdad? la res para poder no la comer y poder pues llegar a lo que anhelamos, ¿verdad? que es el ascenso, pero así es como quedarían las fechas y cordialmente invitados para toda la afición, ¿verdad? que quiera gustar de un buen partido de fútbol 7 y acercarse, ¿verdad? a las canchas de ProFútbol, que es donde jugamos de local y podernos apoyar, ¿verdad? El agua es mi vida, es agua linda Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros, somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura, somos agua linda Agua linda Decae bien